hola como estaban bienvenidos una vez más al canal de claudio hoy les voy a enseñar a hacer estos pasteles super fríos que muchos me lo habían pedido acá en el canal y pues hoy se los traigo este pastel que preparamos el día de hoy lo preparé con el bizcocho con tres ingredientes que está acá en el canal y utilicé mousse de maracuyá para rellenarlo de verdad que es un pastel super delicioso es sutil al paladar y siento que le puede gustar a todo a todo el mundo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver todos mis vídeos recuerden que subo vídeos todos los días por acá por el canal a partir de septiembre como les he comentado el canal va a cambiar un poco la modalidad porque vamos a tener vídeo blog tics de bellezas y story time vamos a tener de todo un poco de lo que yo hago con mi día a día recetas saladas y bueno vamos a ver cómo se prepara este delicioso pastelito espero les guste muchísimo la preparación del día de hoy lo primero que yo hice es hacerle una faja con papel aluminio al bizcocho por si no tienen aro de acero corte el bizcocho en tres capas ustedes pueden cortarlas en tantas capas quieran y se les haga posible quiero que miren la textura y la amiga de este bizcochito está delicioso el sabor tengo el bizcocho tengo el mousse que hicimos de maracuyá se recuerdan que lo teníamos reservado bueno acá está tengo estas frutas que a mí me encantan para rellenar que ya vienen con almíbar son especiales para los pasteles de verdad queda súper rico para comenzar la el armado de nuestro pastel está esta fajita que yo hago con papel aluminio ustedes lo pueden hacer si no tienen un disco de acero del tamaño de su molde yo tengo un disco de acero para pasteles más grande pero como normalmente yo siempre uso un molde de 16 centímetros para mis recetas no tenía un disco de acero para hacer esto o también lo pueden hacer con acetato el papel que es transparente que es algo durito yo lo que hice fue tomar el papel aluminio doblarlo lo enrollé por el borde del bizcocho y le coloque una cinta adhesiva en la unión para que no se me desatar aquí lo que estoy haciendo es colocar las frutitas que traen el almíbar le hago presión hacia el bizcocho también para que el bizcocho absorba todo este sabor y almíbar de estas frutitas y voy a utilizar el mousse de maracuyá que hicimos hace dos días el sabor quedó especial y les recuerdo que este mousse no lleva ni huevo ni gelatina sin sabor es perfecto la verdad sólo lleva tres ingredientes igual que nuestro bizcocho si ustedes no tienen mousse ustedes pueden rellenar con crema pastelera pueden rellenar con lo que ustedes quieran y se les haga más cómodo hay muchas personas que no le gusta esta fruta pueden hacerlo con limón porque también tenemos la receta del mousse de limón y queda delicioso la verdad recuerden que todos los ingredientes lo dejo en la cajita de descripción y en los comentarios siempre traten de hacer presión para que se pueda unir un pastel con otro y no quede como en el aire fíjense que yo le hago un poco de presión tampoco es que le va a ser tanta presión pero si le hago un poquito de presión para que como que compacte tómense su tiempo para hacer estos pastelitos y aquí le voy a agregar la otra el otro juguito de frutita fíjense que yo trato de esparcir el almíbar por todo el pastelito para que pueda absorber y esté bastante húmedo y delicioso de verdad que si llegan a hacer este pastelito etiquete me comente me que tal les pareció esta idea de hacer postres fríos que lo pueden utilizar para las ventas para sus negocios para sus celebraciones y lo mejor de todo es que es súper fácil de hacer muchas personas me los habían pedido y pues aquí se los traigo de como yo elaboro pasteles fríos que en lo particular son mis favoritos siento que los pasteles fríos son los más deliciosos y yo podría pasar todo el día comiendo y una de mis frutas favoritas es la maracuyá o la parche está como le llamamos en mi país venezuela aquí voy a seguir colocándole el relleno de mousse de maracuyá quiero que vean la consistencia que tiene este mousse con solo tres ingredientes como le dije anteriormente no lleva ni siquiera huevos ni gelatina sin sabor recuerden que tenemos en el canal todas las opciones fáciles y económicas para poder hacer recetas deliciosas vamos a cubrir todo nuestro pastelito Acá ya le coloqué la otra capita y arriba le voy a hacer una decoración de puntitos con el mousse fíjense la consistencia que tiene bastante firme de verdad que es una de mis recetas favoritas y decidí dárselas a ustedes porque se lo merecen pero normalmente esta es la receta que yo utilizo para rellenar mis pasteles para hacer postres para eventos siempre mis clientes me dicen claudio me encanta ese mousse porque es ligero es suave al paladar es cremoso de verdad que es lo máximo y yo dije bueno lo va a compartir con todos mis seguidores porque ya es hora de que aprendan a hacer esta deliciosa receta y puedan tener un postre sencillo rápido y práctico para sus seres queridos para su negocio sus celebraciones y bueno ustedes se lo merecen yo estoy cubriendo con puntitos toda la parte superior de mi pastelito ya van a ver al final lo que le vamos a hacer a esta decoración es algo básico algo sencillo y siento que lo podemos hacer todos en casa no necesitamos tener una boquilla en específico o conocimientos al extremo sobre la repostería final para darle un toque bonito les volvió ríe cacao en polvo con ayuda de un tamizador o colador para que salga esa lluvia sutil y se ve súper lindo ya el pastelito con solo este toque de verdad que queda hermoso hermoso le iba a colocar una cereza pero dije no así que a todos mis pasteles le colocó cereza porque amos las cerezas para de quitarle nuestra faja y miren cómo se va viendo el pastel fíjense que se ve como un pastel naked con el relleno queda súper firme no se está desboronando y quedó perfecto señores Qué tal les pareció esta receta si quieren ver más recetas de idea de pasteles fríos déjenmelo en los comentarios porque yo con gusto los ayudaré a que tengan más ideas más conocimientos para mí es un placer estar acá con ustedes no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones compartir esta receta con tus seres queridos vecinos para que cada día seamos más personas acá en el canal muchísimas gracias por su apoyo mil gracias a todas las personas que día a día se suscriben ya hoy en día somos 155 mil seguidores acá en este humilde canal que lo que buscamos es aprender y pasar un rato agradable recuerden que grabó vídeo todos los días y todos los días hay vídeo nuevo en el canal porque la idea es que puedas tener un espacio donde distraerte donde divertirte donde puedes aprender algo nuevo recuerden que este canal es de todos nosotros así que si tienes alguna idea alguna sugerencia me lo puedes dejar en la cajita de descripción y yo con gusto lo voy a leer y te va a responder tu comentario no olvides seguirme en instagram porque en instagram publicó todas las novedades del canal y lo que vamos a estar viendo así que es muy importante muy importante que me sigas por instagram gracias gracias y mil gracias a todas las personas que han estado con nosotros por acá compartiendo día a día ojalá les pudiera dar un poquito de este pastel a cada uno de ustedes para que pudiesen probar lo delicioso que quedó mil gracias por su apoyo nos vemos mañana con una nueva receta bye los quiero chao y y y y y y y